Sí, lo sabíamos. Además, sabíamos que veníamos a un campo muy difícil. Ya lo vimos el año pasado. Además, con este mismo tiempo, sabíamos que era un partido de disputa, de segunda jugada, de fallar lo mínimo en campo propio y de ser eficaces. Así nos hemos podido llevar los tres puntos. Sí, si utilizáramos el jugar cada jueves y cada domingo como excusa, pues no creceríamos. Entonces, como has dicho, nos sobreponemos a las adversidades, al cansancio, al tiempo y hemos podido sacar los tres puntos. Son 13 ya y ahora a pensar en el jueves. Sí, como dice, sobre todo concentración. Lo que he dicho al principio es no fallar en campo propio y a partir de ahí ser eficaces en campo rival y aprovechar las oportunidades que se han tenido. Sí, ojalá sean todos los años así y podamos jugar cada tres días. Eso significa que estamos en tres competiciones. Sí, ojalá sean todos los años así y a partir de ahí ser eficaces en el jueves.